Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no estoy mañana a tarde, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, y estás loca por tenerte Te creeré yo, de tu vida, me sentí Como un ángel que me decía Un secreto, de tu vida, nací, nací, nací Un resentimiento, como un ángel que me decía Se la canción de tiempo, un lugar, un momento Como una palabra, un encuentro, una noche, un invento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Tu mente me deseo, me deseo, me deseo, la libertad Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso Tu victoria, tu respeto Es un secreto, de tu vida, nací, nací No es el primer, no es el primer Es un secreto, de tu vida, nací, nací No es el primer, no es el primer Lo mismo se pasa a ti Si tú no estás, se quita de mí El deseo es tanto, que te va por dentro Que existe sin nada, hacia el momento Si tú estás más de lenta, aprovecha el momento Pa' mí Pa' mí Con una banda, con una princesa De la tormenta, con un poco de miedo Me quiero con plena Me quiero con a ti, me quiero ver Un grito, un grito, una mamá, con placer Con una banda, con una princesa